Es un llamado a la Asamblea Nacional a tomar las cosas con seriedad absoluta, con responsabilidad principalmente, y a no caer en la demagogia parlamentaria. Tal vez hoy pueda sonar antagónico mi discurso, pero tengo que indicar que soy el principal promotor de que las Fuerzas Armadas apoyen complementariamente a la Policía Nacional y a otros cuerpos de seguridad, porque no solamente de la Policía Nacional, para que ejerzan seguridad ciudadana y convivencia social pacífica. En primer lugar, esta reforma parcial constitucional al artículo 158 da institucionalidad al COSEPE, que se encuentra en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que no tiene carácter de orgánica. Y en esta reforma le dan una competencia adicional, que es la emisión de informes, sin embargo, no se dispone de la reforma a la ley. Quiero hacer una reflexión. La Constitución no es un reglamento de actividades. Las leyes que están por debajo son las complementarias o las suplementarias para poderle dar respaldo a los cuerpos jurídicos constitucionales. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas ya están contempladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Uso Legítimo de la Fuerza. Señor Secretario, por su intermedio, señora Presidenta, solicito de manera respetuosa se lee el artículo 31 de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Autorizado. Gracias, señora Presidenta. Se ha solicitado la lectura del artículo 31 de la Ley de Uso de la Fuerza, Uso Legítimo de la Fuerza, y la Secretaría está ubicando justamente ese artículo para atender el pedido del legislador Javier Jurado. En este segundo debate, de la reforma parcial a la Constitución, en su artículo 158, que hará posible la participación complementaria de Fuerzas Armadas, en lo que atañe a la seguridad interna, que es responsabilidad de la Policía Nacional. Usted escucha la transmisión de la sesión 882 del Pleno de la Asamblea Nacional a través de los medios legislativos, y aprovechamos estos instantes para solicitarles que también se unan a la comunidad a través de las redes sociales. Artículo 32 de la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza. Artículo 31. Actuación limitada, excepcional, temporal y complementaria de las Fuerzas Armadas. La actuación excepcional, temporal y complementaria a la Policía Nacional de los servidores y servidores de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana, y crisis o graves alteraciones del orden en centros de privación de libertad, será extraordinaria, toda la intervención se encontrará justificada y resultará excepcional, temporal y restringida a las estrictamente necesarias en las circunstancias del caso, mientras subsista la declaratoria del estado de excepción. B. Complementaria a las acciones de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción, serán complementarias a las labores de la Policía Nacional en materia de orden público y seguridad ciudadana y subsidiarias en los centros de privación de libertad, sin que sus labores puedan extenderse. Subsidiaria, la intervención de las Fuerzas Armadas está expresamente subordinada al mandato del presidente o presidenta de la República como única autoridad competente para disponer su participación y determinar la oportunidad y su nivel de intervención durante un estado de excepción. D. Regulada, las acciones de las Fuerzas Armadas estarán establecidas en protocolos públicos elaborados de manera coordinada con la Policía Nacional, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria según corresponda en apego inestricto a los principios y parámetros sobre el uso legítimo de la fuerza establecidos en la ley. Condicionada la intervención de las Fuerzas Armadas en estos contextos está condicionada a que la misma se realice previa formación, capacitación, entrenamiento de los servidores y de los servidores en uso legítimo de la fuerza y de la distinción de los principios entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estará condicionada asimismo a la dotación necesaria para el ejercicio de sus funciones complementarias en estados de excepción. Fiscalizada, las acciones extraordinarias complementarias y temporales de las Fuerzas Armadas serán fiscalizadas por la Asamblea Nacional y por la ciudadanía sin perjuicio de la fiscalización por la ley corresponde a las instancias jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias pertinentes. La Asamblea Nacional a través de la Comisión Especializada Permanente en materia de seguridad integral podrá acceder sin restricción alguna a la información sobre estas acciones. No se podrá invocar reserva de ningún tipo. Artículo 32. Uso legítimo de la fuerza en cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de las Fuerzas Armadas. El uso legítimo de la fuerza por parte de los servidores y servidores de las Fuerzas Armadas de estar autorizado bajo las normas y principios establecidos en esta ley cuando sea absolutamente necesario en circunstancias devenidas del cumplimiento de las siguientes atribuciones constitucionales y legales. A. Protección de zonas de seguridad de fronteras, áreas reservadas de seguridad y sectores estratégicos de la seguridad del Estado. B. Precauterar la integridad de sus espacios acuáticos nacionales así como velar la seguridad de las actividades marítimas cuando no constituyan ámbitos de actuación en el marco del derecho internacional humanitario. C. Control de protección, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas explosivos y afines. D. Colaboración en tareas humanitarias durante desastres naturales y otras contingencias, lo cual incluye prevención, rescate, remediación, asistencia, mitigación y auxilio de la población. E. Apoyo en procesos electorales. F. Apoyo en complementario a la Policía Nacional en mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana y combate al crimen organizado durante estados de excepción. G. Estados de excepción cuando se requiere el empleo de las Fuerzas Armadas. Y H. En las demás situaciones determinadas en la ley. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Gracias, señorita secretaria, señora presidenta. Compañeros legisladores, yo le digo no al populismo parlamentario. Yo le digo mil veces no al populismo parlamentario. Porque aquí ya está descrita las funciones de las Fuerzas Armadas. Y esta motivación nace de la reforma constitucional planteada por el presidente Correa. En efecto, de eso se tomó, pero de la motivación, no del artículo propiamente dicho. Porque lo que están haciendo hoy es crear un reglamento dentro de un artículo de la Constitución. La Constitución no es reglamentaria, son las normas suplementarias y luego los reglamentos de estas normas. con esta reforma se crea un precedente o un procedimiento que a la fecha no existe y se torna burocrático. Será más lento que el presidente puede ejecutar acciones de acción y reacción frente a la delincuencia cuando le ponen trabas. Le estamos poniendo trabas al presidente de la República para que defienda a los ecuatorianos. Y en ese sentido también se invoca en el mismo articulado para que la Asamblea pueda hacer control, control exhaustivo de qué pasa con el Ejército y la Policía Nacional para saber cuántas armas tienen. Hoy los militares son víctimas de la delincuencia en la provincia de Orellana. 16 militares fueron despojados de sus pertrechos. A eso es lo que tenemos que combatir haciendo un ejército más capacitado para que ejerza funciones de seguridad ciudadana que hoy ya las tiene. Y así mismo la Policía Nacional y yo quisiera preguntar y en eso ya estamos trabajando en la Comisión para ver qué ha hecho la Policía Nacional en el tiempo de la promulgación de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza y de otros cuerpos normativos que ya le dan la competencia al Ejército Nacional para que pueda hacer actividades complementarias ante la inseguridad que hoy vive el país. No caigamos en la desesperación y pongamos más trabas a que el Presidente de la República pueda generar acciones inmediatas frente a la delincuencia y no quedemos viviendo en el pasado. Las cifras dicen ya no hay más, las cifras ya dicen cuáles fueron los momentos de menor actividad delincuencial, 5%, redujimos la violencia al 5%, pero hoy las medidas desesperadas de Guillermo Lazo hacen que nosotros entremos en el populismo parlamentario. Gracias señora Presidenta, mi voto será en contra anticipadamente. Muchísimas gracias.